Hola amigos y bienvenidos de vuelta al primer efecto cabrón chico de este año, donde por poco probable que parezca, viniendo de un hueón como yo, vamos a hablar de Sailor Moon. Sí, tal cual, Sailor Moon, el vídeo que nadie quería pero que todos necesitamos y muy en línea de lo que tiene que ver con Sailor Moon, vamos a saludar a nuestro auspiciador que es OneFootball. Comenzamos un nuevo año y a pesar de que hay un parón respecto a los campeonatos y los partidos, el mercado de las transferencias y los pases está recién comenzando. Ya sabemos que renovaron a Pablo Solari y al Leo Gil, fuimos los primeros en entrenarnos por tener OneFootball. Incluso el colo ya aseguró a Zavala, la joyita que estaba en Melipilla y una de las figuras del campeonato. ¿Pero qué pasa con el 9? Hay rumores de traspasos de los chilenos en Europa. Ben Berreton se va al Newcastle o a otro equipo de la Premier. ¿Pablo Díaz al Sevilla? ¿Vidal y Alexis se van al Marsella y al Barça o se quedan en el Inter? Todavía nada, pero si quieres tener esa información, claro, descárgate la app. Para descargar OneFootball lo único que tienen que hacer es pinchar el enlace que está acá en la descripción y con eso no tan solo van a estar llevándose una muy buena aplicación que los mantendrá informados de todo lo que ocurra, sino que además van a estar apoyando a este bello canal. Así que sin más, comencemos con el vídeo. Quizás pueda resultar complejo para una persona como yo hablar de Sailor Moon porque en realidad no soy muy seguidor del anime. Las pocas veces que he intentado ver anime en realidad no me agarran porque me estresa un poquitito el relleno. Recuerdo esos tres capítulos de Shingeki no Kyojin que terminaban exactamente igual con esa mina rubia, culiada corriendo por el bosque. Cosa que después cuando llegaran finalmente como a esa habitación donde tenían que abrir la puerta con la llave, después nos tiran otro fastback y hay que esperar hasta la otra temporada. Me estresa esa wea, no puedo. Entonces ahí entiendo que el anime está escrito así. Muchas veces los animes están basados en mangas, la gente se demora en hacer esos mangas, entonces mientras tanto tienen que ir rellenando para que estos weones alcancen a terminar la historia, cierto? Algo como lo que pasó con Game of Thrones donde George R. R. Martin todavía no escribe ni los vientos de invierno ni la calma en la primavera y terminó con esa desastrosa última temporada. Así que lo entiendo, no es nada en contra del anime, solamente siento que el anime no es para mí, no es mi fuerte. Segundo, que un viejo pelado de 34 años no es el público objetivo de Sailor Moon. Tal como nos decía ese comercial de Soprol en aquellos años Sailor Moon era para niñas, así como Dragon Ball Z. Lo que los publicistas de aquel entonces no sabían es que Sailor Moon lo daban antes y en otro canal que Dragon Ball Z, entonces la mayoría de nosotros pendejos que estábamos encerrados todo el día en la casa porque tu mamá estaba trabajando y tu papá la última vez que lo viste fue en la tele yéndose preso. Veíamos las dos weas, ya? Yo creo que después no llegaba al colegio y hablaba esas cosas. No faltaba al futuro metalero que no mentira que no veo esas weas de maricones. Pa' que te hacía ir weón si igual estabais ahí todas las tardes viendo por el poder del Prisma Lunar que convengamos que avanzaba muchísimo más rápido que esos 34 capítulos weón donde le quedaban 10 segundos a Namekusei para explotar. Partamos con los datos de Wikipedia antes del análisis, por qué no, Sailor Moon o Pretty Soldier Sailor Moon como se conoce en Japón es una serie de anime producida por Toy Animation que se transmitió desde el 92 al 97. Está basado en el manga del mismo nombre y este tipo de manga se conoce como un shoujo, apunta a un público principalmente joven y femenino. De ahí salieron muchas más cosas claro, Toy hizo un especial televisivo, unos hovas, después salió una wea en live action que creo que es más charcha que la rechucha y también después salió Sailor Moon Crystal que es más fiel al manga sin ese relleno pero también sin el encanto que tiene la serie original, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Sailor Moon se divide en cinco arcos, está Sailor Moon la que todos más recordamos donde aparecen las Sailor por primera vez y tienen que luchar contra el negaverso o el Dark Kingdom, luego Sailor Moon R que quizá es la que ustedes más recuerdan porque están estos gemelos culiados perkins que yo recordaba que duraban muchísimo más y el clan de la luna negra o Dark Moon. Sailor Moon S donde aparece Sailor Urano y Neptuno y Sailor Chibi Moon que vuelve al futuro para entrenarse contra los cazadores de la muerte. Sailor Moon Super S que es la más cortita y más fome, de hecho fue la última que transmitieron en Estados Unidos, pero después vamos a hablar de eso porque gringos culiados y es la que más se aleja del manga. Y finalmente Stars que no la recuerdo bien, sé que la vi cuando chico, sé que era con Sailor Galaxy, pero ahora mismo no llegaba ahí, lo siento. Quizás lo dejamos para una segunda parte de un vídeo de Sailor Moon, digo quizás porque ustedes deben estar ahora despertando en una tremenda caña y viendo así como, qué guay, este culiado está hablando de Sailor Moon. Para este vídeo quise volver a ver la serie de la misma manera en que la vimos cuando chicos, o sea en latino. Primero porque anda a pillar la guay para descargarla en japonés y con subtítulos, segundo porque quería ver si es que yo era incapaz de ser sesgado por la nostalgia y tercero porque Sailor Moon es una serie que yo siento que es muy liviana, es muy relajada y muy chistosa para ver y verla en japonés habría significado que yo tendría que estar ahí sentado leyendo subtítulos y este vídeo habría tardado muchísimo más, así que no vamos a hablar de toda la serie de Sailor Moon por ahora, nos vamos a enfocar en los primeros tres arcos, si se quieren llamemos los arcos. Así que eso, ya, no me pidan tanto tampoco, estoy con caña yo también. Lo primero, ¿es Sailor Moon una genialidad que debe ser vista tanto por amantes del anime como por gente que sí se baña? Puta, no, no, ni por si acaso. Hay muchas partes de la serie que dan literal vergüenza por lo cursi del diálogo y uno hasta se cuestiona el cómo pudo ver esta cuestión cuando chicos. Y si encontráis medio cringe, el por el poder del prisma lunar, cállate de raja cuando lo veáis en japo con el Moon Prism Power Makeup. ¡Moon Prism Power Makeup! Eso es como, no, no, está guay muy pa' cabros chicos. Fuera de eso, sin embargo, Sailor Moon es muy chistoso y agradable de ver. Los protagonistas son cabras chicas de 14 y 15 años que piensan o pensaban, al menos en ese tiempo, cosas que cabras de 14 y 15 años piensan. Piensan en el maquillaje, en verse bonita, en los minos ricos y en comer, ojalá comer sin engordar. Los temas que toca Sailor Moon, tanto como sus antagonistas, reflejan de nuevo que este es un producto netamente para niñas adolescentes. La reina Beryl, una mina celosa del amor que se tenía en la princesa Serenity y el prince Vindimion, permite que Metalia, una entidad maléfica, se apoderara de su cuerpo y así, ella le declara la guerra al Reino de la Luna. Lo que hace que tanto la Tierra como el Reino de la Luna se destruyeran miles de años atrás. Y ahora en el siglo XX ella reencarna y de nuevo trata de meterse entre el amor de las reencarnaciones de Serenity y Endimion y pretende sumergir a la Tierra en tinieblas. Sí, tal como suena, es terrible cursi. Tenemos a Usagi o Serena, como la conocimos acá en Chile, que eventualmente descubrirá que es la reencarnación de la princesa Serenity. Y Mamoru, o Darien, que el hueón que le gusta y que es bastante mayor que ella, déjenme decirles, resulta ser Endimion. Así que hay todo un subtexto de que el verdadero amor jamás muere, que es capaz de mover montañas, que atraviesa el tiempo miles y miles de años si es que es posible porque siempre triunfa, el poder femenino no debe ser menospreciado y bla bla bla. Igual esto no es del todo cierto. Sailor Moon rara vez logra hacer las cosas por sí sola, al menos al principio. Muchas veces en que están palpico llega Toxido Masca a tirar una rosa, decir dos frases e irse. O sea, son rescatadas por el hombre. El hombre a cargo. Esto yo creo que no es necesariamente una manera de decir que las minas son incapaces por sí solas ni muchas de esas tonteras con las que no han lavado el cerebro los yanquis, sino que más bien responde a esa fantasía paternalista que tendrían cabras de 14 años con un hueón más grande que está dispuesto a dar la vida por ellos. Se ha hablado mucho sobre la sexualización de estos personajes, sobre todo considerando que son menores de edad y eso yo puedo decir que en parte es muy Japón y en otra parte también es ser brutalmente sincero. Yo como un hueón que fui a colegios mixtos vi a muchas de mis compañeras pasándose rollos con los profes así que no siento que sea una hueá como totalmente enferma y que no, esto jamás se ha visto antes. Quizás los más conservadores podrían decir algo sobre sus faldas ultra diminutas y aquellos planos en que casi se les ven los calzones a mis comadres, pero dado que el manga fue creado por Naoko Takeuchi, una mujer que en dato entrete está casada con el hueón que creó Casa Oreki, esto me suena más a una decisión artística y no una manera de darle el gusto a los hombres. Algo que dirían páginas como Sailor Moon feminista, o a maldita sea Sailor Moon feminista, Makoto, de todos los personajes es ella la que va a decir algo como esto. Seguro, bueno, alguna vez vieron alguno, un capítulo por lo menos de estos monos. Sin embargo hay otras cosas que igual te dejan medio que conchetumare. Chibi es la hija de Serena con Darien en el futuro, pero ella llega al pasado y tiene una fijación con su papá, el complejo de Electra. Y Serena se pone celosa al punto en que cree que Darien la cambió por ella. ¿Ya? ¿Es una pendeja de como 8 años? ¿Rini está aquí, verdad? ¿No será que prefieres estar con Rini que conmigo? ¿Ok? La Serena como que se enamora tanto de hombres como de mujeres y no olvidemos a Sailor Urano y Sailor Neptuno. Se infiere tanto en el manga como en la serie que Sailor Urano y Neptuno son pareja. Algo que no se tradujo bien para quienes lo vimos acá en Chile producto del doblaje. Para quienes recuerdan, Sailor Urano tenía voz de hombre cuando era Haruka, onda sin transformarse, y luego voz de Mina cuando era Sailor Urano. Lo cual nos confundió a todos porque ¿qué chucha era como un hombre que se transformaba en mujer? ¿O echaron netamente al guan del doblaje? ¿O que? ¿Con qué? Lo hicieron más que nada como censura, claro, porque es mucho menos confuso para un cabrón chico, un hombre que se transforma en mujer que dos minas que pololean, jaja. Soy Sight, por ejemplo, es hombre, pero le pusieron voz de Mina en el doblaje porque este personaje tenía una relación homosexual con Kun Sight. ¿Y cómo le vamos a explicar lo que es la homosexualidad a los niños? ¿Por cierto no? ¡Qué terrible! ¡La dictadura gay! Otros casos de censura son un poco más entendibles. En el capítulo 62, la rey le da jugo al abuelo que deje de ser tan pesado ya que gracias a eso la gente no visita el templo. ¿Por qué cada día vendrá menos gente a este templo? Esta revista dice que en el templo de Hikawa hay un sacerdote que es despiadado y muy cruel. Pero en realidad, como queda en evidencia en el dibujo, es porque el viejo culiado le anda mirando de ajo los calzones a las cabras chicas. Y personajes como ese abundan en el anime que nosotros veíamos cuando chico. Fuera de eso, sin embargo, muchos capítulos dan algún tipo de enseñanza para el público objetivo. Está bien que te guste el maquillaje, por ejemplo, pero no significa que sin maquillaje no eres nadie. Einda, si quieres que un hombre te ame, debes usar el tratamiento adecuado para tu piel y maquillarte. Está bien que queráis preocuparte de tu peso, porque más allá de lo estético también tiene que ver con salud, pero no por eso vais a dejar de comer al punto de andarte desmayando y etc. Lo que sí ocurría, sin embargo, es que de repente, de manera muy abrupta, pasaban unos temas terribles densos. Siendo justo, Sailor Moon es un anime que, más que ser de acción o de futuras waifus o que entreguen enseñanzas, es chistoso. Tiene capítulos que son memorables de lo chistosos que son, y las discusiones, sobre todo entre la Usagi y la Rei, son las más graciosas, y pasan en casi todos los capítulos. Porque son estas discusiones de cabras chicas tontas, que se pelean por puras weas, pero que en el fondo se quieren caletas. El estilo de animación, además, permite estos gestos e intercambios que se pierden en Sailor Moon Crystal, la versión nueva de este anime, al ser más seria. El problema, no sé si es un problema en realidad, es que tenía estos capítulos que son muy livianos y muy graciosos, y después tenía el penúltimo capítulo de la primera temporada, donde todas las Sailor Scouts mueren. Yo recuerdo perfecto haber visto este capítulo, y era más cuático que la cresta. Recuerdo, además, que lo dieron un viernes en el Club de los Tigritos, entonces quedáis todo el fin de semana para la corneta. Si lo pensáis, que cuatro cabras de 15 o 16 años sean asesinadas de manera dolorosa, igual es más oscuro que la chucha, sobre todo tomando en consideración que, tal como dijimos en el video pasado, de efecto cabro chico, existe este pensamiento en el inconsciente colectivo de que los niños no mueren, sobre todo si son héroes. El capítulo 70 es otro de esos capítulos que son más densos que la chucha, aunque siendo justo, todo Sailor Moon R es súper denso. En este capítulo, la Rey tiene un hueón que las impea, y la mina mala empieza a sentir lástima por el saco hueá ese. Luego de las cosas chistosas de siempre, la Rey, una mina que literal dispara fuego, se enoja porque le pegan con una escoba y etc., el capítulo de la nada bordea el femicidio, y la Carmesite siente que de cierta manera prefiere estar muerta ya que su novio no la ama. Y ese es un tema más brígido que la chucha, siento yo, porque cuando se habla del femicidio, siempre se habla de como puta, el repudio al culiado que lo hizo, obvio, ¿cachai?, o la alegría de la persona que sobrevivió, pero poco se habla como del estado mental de la víctima. O sea, calmao, no es que estoy diciendo como, que te maten, más triste es que no te amen, ¿cachai?, para nada. Pero si la pareja que se supone que te ama es capaz de intentar quitarte la vida, es un motivo para sentir, claro, rabia, enojo, ira, por supuesto, pero también pena. Siempre se repudia el hecho y al femicida, o potencial femicida, claro, pero nunca se ahonda de lo horriblemente triste que es sentir eso de parte de la persona que se supone que te ama, y como aquello gatilla aquel ciclo de violencia al punto que muchas víctimas sienten hasta como que son merecedoras de dicha violencia, o peor aún, que a veces sienten que puta, si me pegó, al menos siente algo. Obviamente no soy Ken para ahondar en este tipo de temas ni todas las cosas que conllevan estos ciclos culiados de violencia que son más cuáticos que la chucha, porque obviamente no soy ni pretendo ser psicólogo ni psiquiatra. Mi punto es que tocan este tema en Sailor Moon, una serie que veíamos nosotros los cabros chicos en la tarde después del colegio. Tan chicos que probablemente ni siquiera reparamos en este tipo de cosas en aquel entonces, pero la evidencia está, y ejemplos como este hay muchos. Y yo siento que por haber sido parte o por haber presenciado este tipo de experiencias tenemos que sentirnos orgullosos, porque los gringos no la tuvieron. Acá ustedes me escucharon hablar de cómo la censura cambió ciertas cosas, ¿cierto? Algunas cosas incluso las desechó, y algunas personas que me han visto sin transmisiones como que piensan que al yo preferir ver las cosas en su idioma original es como que siento un tipo de desprecio por el doblaje o por el trabajo que hacen los doblajitos y como puros perquiles pavos culiados. Para nada, todo lo contrario. La mayor prueba de aquello es la versión gringa de Sailor Moon. Tomemos el opening de Sailor Moon, Moonlight Densetsu o La Luz de Luna en latino. Una canción que me encantaría decir es que es de las mejores intros del anime de la vida, pero es que igual he visto muy repoco anime, así que de repente hay caletas que son más bacanes. Pero para mí al menos es la más bacana, ¿ya? Y es el único anime que he visto. Aparte de ser una maravilla de canción igual de maravillosamente interpretada, tiene una letra muy penetrante, la cual es una traducción bastante fiel de la original japonesa. Habla sobre el milagro del amor que ocurre gracias a la luz de la luna y la tristeza que uno siente cuando este milagro no ocurre para ti. Transmite los amoríos adolescentes, esos con los que uno sufría caleta y al mismo tiempo eran más mágicos que La Cresta. La fuerza con la que uno extraña a otra persona, esa pasión, amateur, principiante, chocando los dientes como los hueones y puta, la manera en que se te aceleraba el corazón cuando querías llamar a la mina que te gustaba para su casa y ojalá no conteste el papá. Ahora préstenle un ojo y una oreja a la versión gringa y Sailor Moon parece ser una mina que raya en el patriotismo. La única mención que hay del amor es bastante vago y ella puta pelea. Es mina y pelea. Defiende a sus amigas, uno puede depender de ella y las otras locas son sus soldados y Serena la comandante. Esto no es necesariamente incorrecto, efectivamente Sailor Moon pelea y defiende a sus amigas, pero el opening latino engloba mucho mejor todo aspecto del anime. Es una canción que entiende las diferencias que tenemos como géneros y los celebra, a diferencia del opening gringo que trata de posicionar a Sailor Moon como una heroína que se equipara a otros héroes masculinos. No entiende ni celebra las diferencias obvias que hay entre hombres y mujeres, sino que actúa como si estas no existieran o peor aún, como si estas diferencias fuesen nocivas. Algo similar con lo que ocurre con la actual Lara Croft. Quizás la gente detrás de Sailor Moon feminista vio Sailor Moon en inglés, pues bueno. Para resumir, solo tengo una cosa que decir. Soy gay. No, mentira. En resumen, siento que Sailor Moon fue una experiencia positiva para los cabros chicos que crecimos expuestos a ella. Es una serie que toca temas súper densos considerando el público al que está enfocado y si bien no está visualmente llena de acción como su contraparte de la época Dragon Ball Z, es atractivo de ver por los tramas, las subtramas y la comedia. No sé si la recomendaría Onda actualmente para ver considerando los tremendamente saturados, que está lleno de animes muy buenos también entiendo en todos lados, pero puta, para recordar un poquitito como lo que veíamos cuando cabros chicos, para tener de fondo así en el celular mientras estáis lavando los platos, funciona. Si la quieren ver está en Facebook, si es que alguien usa OneFacebookWatch en la tele, puta, ahí está. O también podéis meterte a SailorMoon.lat y ahí están así como todos los capítulos que vimos nosotros cuando cabros chicos, que de nuevo, weón, yo siento que vale la pena solamente si creciste con ella, no sé si verla ahora. O sea, ha cambiado mucho la gente, mucho. Y con eso vamos a dar por finalizado esta nueva entrega de Efecto Cabros Chicos, la primerísima del año. Esperamos que se vengan mucho más y espero que hayan disfrutado esto, espero que lo hayan pasado muy bien en sus fiestas. Si les gustó este video, ya saben, compartanlo con sus amigos, con sus amiguis, con los amantes del anime esos que todavía no se deben bañar, yo creo. Y eso, nos vemos con más videos pronto. Los quiero caletas, besitos. Chao, chao. Chao.